Hoy la mañana y yo pensando en tu mirada Y el tic tac del reloj que no me ayuda de nada Ven, pégate a mí Cuento los días yo, pa' compartir esa cama Vamos comiéndonos, que el tiempo se nos acaba Ven, te quiero aquí Ay, yo me muero por dormir pegadito Y despertarme junto a ti un sabadito Que Netflix ya testigo que no somos amigos Que aunque tu cuerpo esté tan lejos, solo quiero estar contigo Y tú conmigo Sé Que te extrañaré una última vez Y desesperada correré a tu piel En donde estés Y yo sé Que cuando tú llegues estaré Loco por tocarte otra vez Y despertar contigo Soy el desayuno que me dabas en la cama Te busco en todas partes pero yo no encuentro nada De esta serie favorita ya sale otra temporada No hacen falta los domingos, sé película y pijama Pa' ti, pa' ti Yo tengo unos besitos Pa' ti, pa' ti Te pienso noche y día Mami, mami Eres la dosis perfecta Pa' mí, pa' mí Pa' ti, pa' ti Yo tengo unos besitos Pa' ti, pa' ti Te pienso noche y día Mami, mami Eres la dosis perfecta Pa' mí, pa' mí Sé Sé Que te extrañaré una última vez Y desesperada correré a tu piel En donde estés Y yo sé Que cuando tú llegues estaré Loco por tocarte otra vez Y despertar contigo Cuento los días yo Pa' compartir esa cama Vamos comiéndonos Que el tiempo se nos acaba Ven Te quiero aquí Es que me muero por dormir pegadita Y despertarme junto a ti un sabadito Que Netflix sea testigo Que no somos amigos Que aunque tu cuerpo esté tan lejos Solo quiero estar contigo Y tú conmigo Y tú conmigo Y yo contigo mi amor Sé Que te extrañaré una última vez Y desesperada correré a tu piel En donde estés En donde estés Y yo sé Sé que te encantaría Sí que te encantaría